¡Vamos a tener víctimas fróferas! ¡Son víctimas! Muy buenos días, acá de RT Noticias, vamos a hacer unas improvisaciones de preguntas a cada alumno y profesor en el Liceo Radomino Tomillo. Aquí tenemos el primer entrevistado, ¿su nombre es señor? Hola, yo soy Rodrigo. ¿Rodrigo cuánto? En play. ¿En qué curso va? Yo. ¿Cuánto? Me. Ya. Muy buenos días, señor Rodrigo. Les vamos a hacerle las siguientes preguntas. ¿Ustedes consumen marihuana? Sí, como cagar a la casa. ¿Y cuántas veces consumen el día? De repente dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya. Les vamos a hacerle una pregunta. La pregunta es, ¿qué se siente usted cuando está en el estado de consumo? Yo me siento relajado y eso es tan libre. Es un sentimiento diferente. No sé, algo inexplicable. Me siento happy. Muy bien, ¿y usted aprobaría el autocultivo? Sí, todo es raro. El autocultivo tiene que estar acá en Chile. Es como, sería como, tener pasta. Cosas de llegar, sacar, enrolar. Y fumar, disfrutar. Y ser muy felices. Muchísimas gracias, compañero. Se lo juro. Muchísimas gracias. Una palabra. Muy buenas, muy buenos días. Aquí vamos a entrevistar al alumno. Brian. Brian, ¿cuánto? Un segundo. ¿Qué cosa va? Un segundo. Ya, señor Brian Olivares, le vamos a hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted consume marihuana? Sí. ¿Cuántas veces consume marihuana al día? Tres al día. ¿Usted consume algo aparte que no sea marihuana? No. ¿No fuma chicota? No. ¿Solo marihuana? Ya, le voy a hacerle otra pregunta. ¿Cuántas veces? ¿Usted cree que es necesario fumar marihuana? Dos veces al día. ¿Sorio? Sí, en la ballena y en la noche. ¿Y usted cree que el autocultivo se va a probar acá en Chile? Sí. ¿Por qué? Porque la marihuana es medicina, el gas y el gas. Muchísimas gracias, señor Brian. Adelante, estudio. Aquí hemos terminado otra noticia más. Aquí estamos, aquí estamos para ART, para ART, y vamos a hacer una entrevista a la siguiente, a Jack. ¿Qué tipo de música le gusta y cómo la hace sentir? Sí, la música es en español y la música lenta y la música lenta y la música alegre cuando estoy creyendo. Incluye el cortado de a ti. ¡Corre! Ahora vamos a buscar al profesor José Rojo Lobos. Para averiguar sobre su próximo viaje a Colombia, con motivos científicos. Ahora vamos a averiguar por qué. Muy buenas tardes, para ART Noticias, vamos a entrevistar a la profesora. Buenas tardes, Gabriela Vargas Guardas. Ya, usted es profesora de... Historia y Geografía. Y yo soy alumno. Ya, le vamos a hacerle las siguientes preguntas. ¿Cómo se relaciona la música en su vida? Es parte fundamental de mi vida. Genera recuerdos, armonía. Usted que creería en su vida, o sea, si la vida no tuviese música. ¡Buenos días! Nosotros estamos aquí en RT News. Estamos a punto de entrevistar a uno de los profesores, el más conocido como el profesor... ¿Cómo se dice? Profesor Croker. Vamos a entrevistar al profesor Germán. A hacerle un par de preguntas. Acompáñame mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, mira, está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, qué pasa. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, para el noticiero, como si se dieron cuenta, sufrimos una agresión por el profesor Germán y lo ha dado de mandar. Lo que acaba de hacer es muy incorrecto. Que se sepa. Que se sepa, a todos pónganse. Ahí lo hicieron. Agredir a todos los camarógrafos. Adelante el estudio. Ya, hermano. ¿No han empezado a grabar entonces? Ya te está grabando a cerrar. ¡Gracias por ver el video!